Y después de haber compartido este profundo y comodador mensaje de Raúl Alfonsín, fue, recordemos, el último mensaje que se hizo público de él en el año 2008. Justamente cuando los radicales, la juventud sobre todo, había hecho un acto muy importante que pensaban contar con su presencia en el Luna Park. Y como queremos valorar la democracia, queremos valorar los mejores mensajes que nos ha dejado la democracia en estos 29 años, es que tenemos hoy a Leopoldo Moró, a quien voy a presentar en principio como periodista en su adolescencia, además de militante político, porque empezó primero la militancia en el radicalismo y después el periodismo. Ha sido legislador nacional, diputado nacional, senador nacional, líder del Modeso y una de las voces históricas a las que podemos recurrir para tratar de valorar mejor este espacio de democracia que tenemos ya durante 29 años y que definitivamente será el escenario pleno para la sociedad argentina por muchas generaciones. Y tenemos también a Samuel Cabanchic, senador nacional por el proyecto Buenos Aires Federal. Así es que gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Leopoldo, te cedo la palabra porque la verdad es que el clima que dejó aquí en este espacio, la voz de Ricardo Alfonsín creo que nos conmovió a todos. Sí, nos conmovió pero además creo que tiene una actualidad enorme ese mensaje. Es como que de alguna manera, bueno Alfonsín siempre fue un político que tuvo la capacidad anticipatoria, tal vez fue una de sus virtudes más importantes. Recuerdo cuando le pidieron la renuncia a Cámpora, dijo esto es un golpe de derecha y fue el único que lo dijo y bueno poco tiempo después desgraciadamente la realidad lo corroboró, después se plantó frente al episodio de Malvinas, como ustedes recordarán. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque creo que este también es un mensaje con una enorme capacidad anticipatoria. Fíjense que ustedes que ahí dice, no es posible que los que no están en el poder traten de destruir todo lo que hacen los que están en el poder. Tal vez habría que agregarle naturalmente, pero no para enmendarle la plan a Alfonsín ni mucho menos, que a su vez sería también muy bueno que los que están en el poder no tomen todo lo que dicen los que no están en el poder como un agravio o como un intento de erosionar, sino como un aporte. No siempre es así, pero... Y dice otra cosa muy importante, que los argentinos debemos aprender a querernos más entre nosotros mismos. Pero no es solamente un mensaje de paz que surge de un espíritu, digamos, abuenador. Me parece que es un mensaje político de alguien que sabe que es muy difícil fundar la democracia, pero también muy difícil sostenerla y que solo se puede sostener a través del diálogo y del disenso, que son las dos caras de una misma moneda, porque la democracia funciona de esa forma. Samuel Cavanchik, ¿cómo analiza desde su fuerza política, Proyecto Buenos Aires Federal, este periodo de democracia que nos está consolidando definitivamente como una sociedad institucionalizada en cada una de sus actividades? Antes algo del mensaje de Alfonsín, ¿no? Creo que muestra un hombre con grandeza. Fíjense que dice el millón de personas que convoqué, no los convoqué solamente yo, los convocó el repudio a la dictadura. Es decir, esa grandeza que tenía Alfonsín, la transmite al comienzo mismo de ese trozo que ustedes han reproducido, ese pasaje. Y la segunda cuestión que quiero también destacar, además de las que ya Leopoldo Moró ha dicho, es también la esperanza, o sea, grandeza y esperanza. Son dos rasgos que tiene ese mensaje de Alfonsín que no debemos perder. Y se habló mucho de transición hacia la democracia. En la época de Alfonsín se habló de la época de la transición hacia una democracia afianzada. Todavía en el gobierno de Menem se habló también de transición hacia la democracia. Creo que felizmente hoy, y con 10 años de continuidad de una gestión, estamos en la democracia afianzada. Nos está faltando simplemente un mayor grado de equilibrio sistémico en el funcionamiento de la democracia. Por ejemplo, lo charlábamos antes de estar en cámara con Moró. Yo decía, bueno, pero nos está faltando la transición en el sentido de que alguien le pase a una persona, a un representante de otra fuerza política, en tranquilidad el mando. Sin conflictos, sin tensiones. Claro, puede ser con conflictos, es parte de la vida política, pero no conflictos que pongan en juego a la democracia como tal. Una cosa es el conflicto en la democracia, y otra cosa es poner en riesgo a la propia democracia. Y yo creo que es un momento de la Argentina para que esas dos cosas estén bien separadas, bien distintas, y me parece que el recuerdo de Alfonsín, además su testimonio en ese momento, casi al final de su vida, diciendo, por favor, que los otros, los que no están a cargo, no destruyan a los que están a cargo. Y me parece que es bueno complementarlo con la idea de que el que está a cargo abra el juego para gobernar conjuntamente con el que no está a cargo. Ahora, Leopoldo, ese juego del poder, ¿cómo se está distribuyendo por estas horas? Digamos, ¿quiénes son los que están reclamando? Dentro mismo del sistema que administra esos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿allí mismo hay algún escosor, algún reclamo? A ver, estamos viviendo una democracia muy intensa y por momentos tensa. Entre otras cosas porque creo que, así como ocurrió en la primera etapa de esa transición a la que hacía referencia Samuel, que fue una transición muy particular porque fue la única transición no pactada de América Latina. Por eso también tuvimos muchas dificultades. Pero, bueno, tuvimos momentos de tensión con la corporación militar, con la corporación eclesiástica. Es natural que una democracia que felizmente nació con la vocación de quedarse para siempre, trate de liberarse de los tutelajes que en el pasado la habían limitado o incluso en muchos casos la habían directamente sustituido cuando esos grupos de poder creían que sus intereses estaban afectados. Es evidente que en este último tiempo la discusión está muy teñida por la tensión que hay entre el sistema político y una conformación oligopólica de medios que, bueno, se resiste a perder sus espacios de poder. Y esto ha impactado en el sistema institucional, dando la sensación de que existe incluso hasta riesgo de, digamos, conflicto de poderes. Yo no creo que exista ese riesgo. Yo tengo una confianza absoluta en la independencia de la Corte. Lo que sí creo es que la justicia debería hacer una contribución tratando de, digamos, en la medida en que los procesos se lo permitan, acelerar una definición de fondo sobre una cuestión que está poniendo tensa a la discusión y al debate. No en riesgo del sistema democrático, como ya lo ha dicho Samuel, el hecho está totalmente descartado. Me parece un poco mucho que sobre una cuestión de constitucionalidad se tarde más de tres años en tener una definición. No digo con esto que hay que saltar por encima de las garantías procesales y constitucionales que amparan a cualquier privado. Pero me parece que la justicia también tiene una responsabilidad institucional. Se pronuncie como se pronuncie al final del camino. Yo creo en la constitucionalidad de esa ley, puede pronunciarse en otro sentido y yo seré muy respetuoso, pero tiene que pronunciarse. Samuel, de algún modo este aniversario, 29 aniversario de la democracia, nos encuentra en un momento en que se está reavivando el rol de cada uno de los tres poderes que constituyen la República. Sí, es muy importante recordar que nuestra democracia se da a sí misma en la Constitución. Artículo primero, el régimen representativo, republicano y federal. Y nuestro republicanismo es el de la división de poderes. Y cada uno debe jugar su rol. Por ejemplo, el legislativo es el espacio político de la pluralidad de la representación en la Argentina. El ejecutivo es el espacio político del que ganó en una contienda. Y el judicial, si bien tiene origen político, porque surgen los jueces de la soberanía popular representada en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo Nacional, pero su rol no es político. Entonces, cada rol está perfectamente definido en una Constitución que tiene muchas cosas para cambiar, pero que también es muy sabia en muchas cosas. Y en este momento no hay que dudar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Moró en este punto. Es decir, yo también creo que es constitucional, por ejemplo, el artículo 161. Lo que discutimos cuando discutimos la ley de medios, era el tiempo dado a lo que se llama habitualmente desinversión. Lo que estaba en discusión era la voluntad del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria en ese momento era un año para la desinversión. Y muchos decíamos tres años. Ahora los tres años, de hecho, ya han pasado. Entonces, seguir insistiendo en que un proceso de desinversión, de un, digamos, un oligopolio, es inconstitucional, parece insensato. Yo creo que se va a determinar la constitucionalidad. Lo que a lo mejor debió ocurrir en ese momento era discutir con mayor tranquilidad un proceso más amplio y no hubiera dado a parar, digamos, esa discusión hoy en constitucionalidad e inconstitucional. ¿Cuál sería el argumento? Si hubiera dado tres años o cinco años ese proceso, la transformación habría ocurrido igual en la Argentina y otras virtudes de la ley de medios hubieran podido estar en el primer plano, estando solo en el primer plano ahora en estos momentos, algo que es más bien empresarial que ideológico o cultural. Vamos a una pausa, pero antes del corte vamos a poner en la mesa un tema que tal vez muchos jóvenes no conocen. Antes de la democracia, quienes hacían las leyes eran tres personas que eran una junta militar y tres personas que eran la comisión de asesoramiento legislativo. Tal vez usted no lo recuerde. Vamos a hablar de eso aquí en Política, Producción y Trabajo.